Muchas gracias por haber acudido a esta primera convocatoria de prensa desde los últimos cambios del Grupo Socialista, en el que los compañeros decidieron que yo empezara a liderar el Grupo Socialista y a liderar la oposición en la Diputación Provincial. Entonces, bueno, pues eso es mi primera rueda de prensa, así que en primer lugar muchas gracias como portavoz. Os queremos presentar, por un lado, las dos mociones que hemos registrado en Diputación Provincial, que presentamos ayer en Junta de Portavoces, y más una declaración institucional que ha sido promovida en este caso por el Grupo Socialista en relación a los últimos hechos acontecidos con el temporal, con las riadas de agua, que han afectado a más de 20 pueblos en la provincia. Probablemente el pueblo donde más incluso los medios de comunicación os habéis focalizado ha sido en el espinal, porque los daños han sido muy importantes. Fue ayer en Junta de Portavoces a las 11 de la mañana, una vez que se presentaron todas las mociones, bueno, me intervine para que el resto de grupos, yo creo que correspondía a hacer una declaración institucional proponiendo a la Junta de Castilla y León y al Estado que colabore, que nos eche una mano a paliar y a arreglar los desperfectos en toda la provincia, que como hemos dicho en el caso del espinar, han sido muy cuantiosos. Mire, el tema de Sepúlveda, el alcalde, que como saben es del Grupo Socialista, nos trasladó la problemática. El problema de agua de Sepúlveda proviene, como bien ha dicho, de este temporal, del corrimiento de tierras, de toda la lluvia que cae. Cierto es que es fundamental y urgente el cambio de las tuberías de la captación, que son tuberías que miden más de veintitantos kilómetros, y que ahí ya hay un proyecto de la Junta de Castilla y León para la modificación de estas tuberías, de esta infraestructura. Hoy por hoy se está dando agua embotellada a los vecinos de Sepúlveda, creo que son cinco litros por vecino. Esperamos que las próximas semanas esto se solucione, porque ya, digamos, ha pasado el temporal y, bien dicho está, las aguas volverán a su cauce. ¿Sobre San Ildefonso? Pues casi le voy a decir poco, porque solemos ser muy respetuosos con los temas de carácter municipal y yo creo que es el alcalde el que debe y creo que ha hecho declaraciones recientemente sobre el tema del convenio de San Ildefonso, del real sitio de San Ildefonso, y al final entrona con las competencias municipales, es decir, nosotros colaboramos, auxiliamos, ayudamos, trasladamos a la Diputación Provincial todas aquellas necesidades de los municipios, pero sí que es verdad que algo que compete directamente a los municipios, pues difícilmente de la Diputación tenemos que decir a ningún alcalde cómo debe gobernar o cómo no debe gobernar.